Hola chicos, ¿cómo están? Pues queremos platicar con ustedes de que vamos a retomar con mayor fuerza nuestros videos. Como saben, no vamos a poder estar de forma presencial con ustedes, cosa que nos vamos a extrañar mucho. Y queremos pedirles su apoyo, chicos. Retomemos ánimo. Ya es nuestra recta final y queremos pedirles que nos ayuden con las actividades y que sobre todo llenen la lista de asistencia y que sigan viendo este material, chicos. Está preparado con mucho cariño para ustedes y les va a ser de mucha ayuda en un futuro. Gracias por estar con nosotros, los queremos y esperamos seguir con ustedes por este medio. Chicos, el sábado pasado queríamos trabajar con ustedes el proyecto de vida, en donde ustedes iban a planear y a plasmar sus objetivos y las metas que ustedes quieren lograr. Bien, aunque no pudimos hacerlo, estoy seguro que cada uno de ustedes por lo menos sabe un poco qué les gustaría lograr y qué les gustaría hacer dentro de un futuro, dentro de unos pocos años. Bien, para poder lograr sus metas necesitan de recursos. Vamos a tomar el ejemplo de las empresas y la vamos a aplicar a nuestra vida para poder alcanzar nuestros objetivos. Nosotros le hemos nombrado Recursos ULAMP. ¿Qué son los recursos? Tenemos aquí tres definiciones que los expertos en empresas y en negocios dicen. Bien, primera definición. Un recurso o los recursos son un conjunto de factores o activos con los que cuenta una empresa para llevar a cabo su estrategia. Todo lo que permite a una empresa mejorar su eficiencia y eficacia. Los medios que las organizaciones poseen para realizar sus tareas y lograr sus objetivos. Si nos fijamos, los recursos son todas esas cosas que nos ayudan a alcanzar nuestras metas. Existen dos tipos de recursos, tangibles e intangibles. Los tangibles, como su nombre lo indica, los puedes tocar, puedes verlos y manejarlos como tú quieras. Los intangibles no los puedes ver ni los puedes tocar. Más sin embargo, sabes que están ahí y son muy importantes identificarlos. Dentro de los tangibles tenemos los materiales y tecnológicos. Aquí chicos, son todas las cosas con las que ustedes cuentan que son materiales. Cosas que te permiten lograr tus metas. Por ejemplo, en el caso de si tu meta es terminar la escuela, pues tus recursos materiales y tecnológicos vienen siendo tus útiles escolares, tus cuadernos. En tecnológicos, pues quizás una computadora. Ahorita ya ven que para, si queremos tener escuela, pues necesitamos una computadora, muy obligadamente, ¿no? Entonces, son este tipo de cosas materiales que tú cuentas. También los recursos humanos. Son todas las personas que están a nuestro alrededor que nos permiten y nos ayudan a alcanzar nuestras metas. Padres, abuelos, maestros, etc. Ustedes identifiquen las personas que están a su alrededor que les permiten alcanzar sus metas. Y también tenemos los recursos económicos. En cierta manera, se necesita de dinero para hacer las cosas, ¿sí? Entonces, este también es un recurso. Dentro de los intangibles tenemos el conocimiento. Tú puedes hacer mucho de acuerdo a lo que sabes. Muchas veces nos puede faltar un recurso tangible, pero podemos reemplazarlo con el recurso de conocimiento si nos ponemos listos. Solo falta identificar nuestros conocimientos. Bien, otro recurso intangible es la experiencia. También tu experiencia te va a abrir puertas y te permite alcanzar tus metas. La motivación es un recurso muy importante. No sé si ustedes se han dado cuenta del poder que tiene la motivación. Cuando hay algo que nos motiva, esa fuerza que nos impulsa a seguir adelante, las cosas son mucho más fáciles, aunque estemos en una situación difícil. Bien, pues eso es motivación. Y para cumplir tus metas es un excelente recurso. Motivación viene unido a la fe. Es muy importante tus creencias, lo que tú crees, lo que te motiva en esta vida a seguir. Así es que analicen muy bien cuáles son los factores que te motivan. Bien, chicos, pues estamos a punto de terminar estos bloques. Y ya nada más lo que necesitamos es que nos envíen una lista de los recursos que ustedes creen convenientes para cumplir sus metas en su plan de vida. Así es que esperamos su lista. Y ánimo, ya me lo terminamos. ¿Vale? Gracias, chicos.